Por ahí este, alguien que va a ir alzando su bailador arriba porque este no se ve pues que es lo que van a... Eso mero, así este y como le... Si a alguien le falta algo para entregarlo pues digan... Órale pues, y este... Si están preparados, a ver, pues vamos con esto que dice... Ya comienzo, no comienzo, no quisiera comenzar, porque el que come se acabe, yo no quisiera acabar... ¡Aquí les voy a cantar! Pasando por un mogote, aquí comienzan los versos del hermoso Guajorote... Música... Te lo dije guajorote que no salieras al camino... Te libraste del coyote, pero menos del parrino... Música... 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 Aquí le sigo cantando, pasando por las orejas, oí a usted señora madrina que recibe sus corteas. Aquí le sigo cantando, porque ahorita me voy a echar un grito, oí a usted señor padrino, que recibe sus cigarritos. Aquí le sigo cantando, porque ahorita me está muy bonito, yo le digo a los bailadores, que le entreguen toditito. Aquí le sigo cantando, pasando por las orejas, oí a usted señor padrino, que le sigo cantando. Les digo a los del grupo que nos toquen una diana.